Hola chicos, bienvenidos. Hoy quiero hablarles de una obra del curso muy muy interesante titulada Mi Caballo Mago del escritor estadounidense, mexicano, chicano, digamos, de la literatura chicana en los Estados Unidos, su nombre Sabine Ulibarri. Sabine Ulibarri nació en un lugar muy importante porque es el contexto histórico de esta obra de Mi Caballo Mago. Él nace en Tierra Amarilla. Tierra Amarilla está en Nuevo México. Recuerden Nuevo México, lleva ese nombre Nuevo México, pero es parte de Estados Unidos y nació a principios, digamos, del siglo XX en el 1919. De su familia, que eran ganaderos en un rancho inmenso, él aprendió lo que es el valor de la familia. Aprendió sobre la educación y mucho sobre su herencia hispana. Los cuentos de historia de su infancia iban a ser la inspiración. Sabemos que todos los escritores tienen una musa y de aquí la de él. Esos cuentos de una infancia en un rancho con toda la familia junta y una niñez muy bonita. Tierra Amarilla era un sitio mágico de serranías y llanuras, de gente cuya vida consistía en un arduo trabajo y una dulce satisfacción. El cuento Mi Caballo Mago es parte de la colección de cuentos cortos que tiene este escritor que lo publicó en el 1964 en un libro titulado Tierra Amarilla. Podemos ver que trabajó como profesor en la Universidad de Nuevo México y le enseñó a varias generaciones el amor por su tierra y por su cultura. Muy importante esa cultura mexicana, digamos. Contribuyó al entendimiento de la cultura hispana en Estados Unidos. Abogó por la herencia mexicana en Estados Unidos, mantener siempre la cultura, la herencia de uno y su influencia se extendió más allá de Latinoamérica, Estados Unidos y hasta en España, en donde fue nombrado en algún momento miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Un gran honor para cualquier profesor. Vamos a estudiar un poquito el concepto crítico del cuento. Hay varios conceptos organizadores muy importantes. Sabemos que el tema del curso es el tiempo que pasa y el espacio que el individuo y su entorno y la naturaleza divina y el ambiente es muy importante. También vemos las relaciones interpersonales, las relaciones de amor y desprecio, las relaciones familiares. ¿Cuál es el género de esta obra? Ya les dije, es un cuento, un cuento con corte de realismo mágico. Aquí vemos como el autor Sabine Boulibarrí mezcla la fantasía con la realidad a través de un hermoso caballo, un caballo blanco, un ejemplar de su raza. Vemos como el autor usa a este caballo para fascinar, enajenar al lector. El tema central. El tema central de este cuento es la transición de un niño en su adolescencia. Sabemos que esa marca de niño a adolescente, de niño a hombre es muy importante. Y cómo cambia de personalidad por las experiencias con el caballo. Al principio el caballo era algo mágico, era algo inalcanzable, era un sueño, era un mito. Y él veía aquel caballo que andaba suelto, que corría y loco en algún día por poder atrapar a esa fiera que era un lince, que era una cosa inalcanzable. El día que lo logra, tipo rodeo, enlazar y para demostrar su hombría lo camina por todo el pueblo lo lleva hacia el potrero, lo encierra allí. Pero al mismo tiempo se sintió triste porque decía ya ha perdido su magia, ya lo atrapé, lo tengo preso. Por la noche se acuesta soñando y pensando, lo tengo preso ahí en ese potrero, un ejemplar de la libertad, un ídolo mío. Por la mañana cuando se levanta a verlo, el caballo mágico, blanco, se escapó. Vio el peluaje del caballo, el pelo blanco, lo ve enredado en la cerca y con gotas de sangre. A la misma vez le da tristeza, pero alegría, un sentimiento encontrado de que el mago hizo una de sus hazañas nuevamente y se logró escapar. Aquí como tema secundario vemos el heroísmo y la conquista. El padre le dice a su hijo, esos son los hombres. Cuando enlaza el caballo y lo pasa por todo el pueblo, quiere que sea macho, fuerte y varonil. Otro concepto que vemos es el egoísmo del ser humano. Cuando el niño sabía que el caballo se resbalaba y se caía y no se detuvo ni tan siquiera para ayudarlo, sino quería que todos vieran su nuevo premio. Sabine Olivarri demuestra la frialdad que tiene a veces el ser humano en este cuento. El muchacho admira al caballo desde antes de verlo y sueña con ser su dueño. Pero cuando al fin lo logra, descuida y maltrata al pobre animal que él tanto admiraba. No le muestra compasión o cariño, pero desea que el pueblo lo admire a él. No como niño, sino como un hombre, como un adolescente. El caballo representa la realidad de los nativos. Mientras el joven representa el poder que busca de apoderarse de esa presa que en realidad era el caballo. Pues aquí vemos a los personajes del cuento. El niño que pasa de la niñez a la adolescencia. Ese caballo mago, ese caballo bello, hermoso, importante, que fue, digamos, fue ultrajado, fue avergonzado cuando lo atrapa y él lo pasa por todo el pueblo, pero después nuevamente logra escaparse ese caballo mago. Bueno, yo espero que les haya gustado la obra, nuevamente, del escritor. Y ya esto es un movimiento diferente, ya salimos del boom. Esto estamos hablando de la literatura hispanoamericana del siglo XX en Estados Unidos. O sea, le llamamos también literatura chicana. Recordemos que Sabine Ulibarri era un chicano, o sea, de origen mexicano, nacido en Estados Unidos, y nos habla de Mi caballo mago en su obra, una obra muy interesante y con un toque de magia, de fascinación. Mi caballo mago de Sabine Ulibarri. Espero les haya gustado.